Música Amigo Juan, las barcas han querido que veamos los rayos. Amigo Juan, las barcas han querido que veamos los rayos. Amigo Juan, las barcas han querido que veamos los rayos. Amigo Juan, las barcas han querido que veamos los rayos. Amigo Juan, la isla de los esclavos. Amigo Juan, las barcas han querido que veamos los rayos. Amigo Juan, las barcas han querido que veamos los rayos. Siempre estarás tú. Amigo Juan, las barcas han querido que veamos los rayos. Amigo Juan, las barcas han querido que veamos los rayos. Queridos espectadores y espectadoras, alcaldesa del Ayuntamiento de Calamonte, concejala de Educación, Cultura y Comunicación, concejales de todos los partidos políticos, familiares, amigos y compañeros de trabajo de Juan Copete, nuestro querido Juan Copete. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta obra creada por y para homenajear a nuestro querido calamonteño y reconocido dramaturgo extremeño, que ha sido y será por siempre Juan Copete. Esta tarde, como tantas tardes que fueron tuyas, esta obra, como tantas obras escritas por ti, este escenario, como tantos escenarios en el que te representaron, estos espectadores, como tantos espectadores que te disfrutaron y estos aplausos. Como tantos aplausos que te regalaron, hoy te deben a ti. Esta tarde puede ser fea, entre comillas, pero desde el Ayuntamiento de Calamonte, a través de su Concejalía de Educación, Cultura y Comunicación, y con la ayuda de todos los colaboradores y colaboradoras que han participado en la creación de este más que merecido homenaje, y gracias especiales también para ti, Ana Caballero, por tu ayuda. Intentaremos que asistan a un acto precioso, en el que todos vamos a ponerle el corazón. Dice Federico Rubio, no muere el que, volviendo al barro del que procede, continúa haciendo el bien más allá de su tiempo. Y así es que el legado cultural de nuestro autor Juan Copete, su obra, ocupará siempre el lugar que ha alcanzado en la dramaturgia extremeña de finales del siglo XX. A continuación, Magdalena Carmona López, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Calamonte, quiere dirigirles unas palabras en memoria de Juan Copete. Gracias, Magdalena. Isabel, familiares, amigos, Corporación Municipal, buenas noches a todos. Esta noche estamos aquí para homenajear a nuestro paisano, dramaturgo Juan Copete Fernández, persona comprometida con la cultura extremeña. Licenciado en filología hispánica, ha ejercido como profesor de adultos y de secundaria, actividad que abandonó para dedicarse a su vocación dramática. Sus obras han sido representadas por España, por Extremadura, en el Festival Teatro Clásico de Mérida, en nuestra localidad, Calamonte, que siempre ha llevado por bandera. Aquí, en este salón de actos de esta Casa de la Cultura, que a partir de hoy llevará su nombre, a propuesta de los grupos políticos Izquierda Unida y Partido Popular, apoyado por el Partido Socialista. No hemos podido celebrar el trigésimo certamen Calamonte Joven, por las circunstancias que todos conocemos de la COVID, pero no queríamos que este homenaje se dejase de hacer por ello, propuesto por el Partido Socialista y apoyado por unanimidad por el resto de los grupos políticos. Certamen en el cual hemos contado con la colaboración desinteresada de Juan Copete como jurado en muchas ocasiones y del que se sentía muy orgulloso. Juan Copete ha trabajado varios géneros, pero según él prefería el género teatral, porque el teatro es muy directo y porque los personajes toman vida en manos de los actores y de las actrices. La finalidad de su teatro era ser testigo del tiempo que nos toca vivir, poner problemas que están sobre la mesa y que la obra nos haga reflexionar sobre ellos, decía Juan. Trató distintos temas en sus obras, la soledad, las injusticias, la solidaridad, la amistad, la traición, los sentimientos. Y como él decía, yo tengo un arma para ponerlo ahí, que son mis obras de teatro. Quiero agradecer al Grupo de Teatro de la Universidad Popular Pelayo Moreno por la representación que nos van a hacer a continuación, así como a todos los responsables que han participado en la realización de este homenaje a nuestro amigo. Quiero agradecer también a su familia y agradecer también a la Corporación Municipal por la aprobación de estas propuestas que hoy llevamos a cabo, reconociendo precisamente la trayectoria de nuestro amigo Juan Copete Fernández. Queremos dar las gracias a Juan Copete por el legado cultural que nos ha dejado y del que estaremos siempre muy orgullosos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Magdalena. A continuación os invitamos a escuchar el mensaje de un familiar de Juan Copete, concretamente de Juan Caballero, quien hablará en nombre de la familia. Buenas noches, señora alcaldesa, concejala de Cultura, concejala y representante de todos los partidos políticos. Isabel, la madre de Juan, quiere darles las gracias por ponerse de acuerdo para hacer este homenaje a Juan. Y ponerle su nombre a este salón de actos. También quiero agradecer a Clara y a todos los trabajadores del Ayuntamiento y la Casa de la Cultura su colaboración en este acto. Gracias a sí mismo a Henry, a Namari, Claudia y Flora. Y como no, a María José. No ya como trabajadora del Ayuntamiento, sino como amiga. Muchas gracias a todos. Si Juan estuviese aquí hoy, estaría muy nervioso por tener que subir al escenario a recibir sus aplausos. Pero seguro que también estaría muy feliz por la cantidad de amigos que han venido hoy. Pues si hay una gran figura de literatura y el Teatro de Extremadura, más grande es la lista de amigos que tiene y hoy están aquí. Y es como se suele decir, nadie muere mientras que lo sigan recordando. En su caso, gracias a sus sobras y a las verdaderas amistades cosechadas. La inmortalidad está asegurada. De nuevo, muchas gracias a todos por venir en nombre de mi tía y de toda la familia. Juan, un abrazo allá donde estés. ¿Cómo están? No se aflijan. Debemos pensar que no se trata de un homenaje lustruoso, sino de una celebración a la vida de un hombre de teatro. Y eso es relevante. Él no hubiera querido un homenaje triste, sino que se celebrara su pasión por la vida y por el teatro. Y la mejor manera de celebrarlo es vivirlo. Vivir la vida de Juan Copete, vivir sus obras. Y eso es lo que pretenden, con este especial homenaje suyo, las alumnas de la Escuela de Teatro de la Universidad Popular Pelayo Moreno de Calamonte. Un aplauso para ellas. Hagamos un alto en el camino para mostrar consideración y respeto a un hombre de teatro. Un paisano que nos dejó hace unos meses. Que no sería de hombres y mujeres de bien celebrar un incertable como éste, pasando por alto sus figuras. Señoras, señores, sirva pues como sincero homenaje lo que a continuación se presenta. Gracias. 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 ¿A dónde va el teatro? Yo creo que va a ir, pues, para lo que fue creado, lo que es la esencia pura del teatro, que es retratar la realidad. Y lo voy a terminar con una frase que yo siempre pongo, porque me gusta mucho, que es Hanley, dice, cuidaréis de los cómicos, por cómicos, porque, claro, alguien tiene que escribir, porque ellos son y serán la breve crónica de nuestro tiempo. ¡Ay, Luna, Lunita! ¿Qué hemos hecho, Luna, Lunita? En la cuneta cae la noche. Una mujer derrencada y sudorosa deja caer su cansancio en el frescor de la hierba. Y mira hacia atrás. Parece esperar que alguien aparezca. Y hace señas. Y vuelve con su cansancio a la hierba. Aparecen dos mujeres. Vienen con el miedo marcado en las ojeras de cada una de ellas. Traen los pies maltratados y doloridos de un correr sin sentido entre tanta hierba y gramaje. Yo no puedo. Yo no puedo. Me rindo. Deberíamos seguir un poco más. Todavía estamos muy cerca. Sigue tú si quieres. Solo pido que alcancemos aquel final. Solo eso. No. Lo siento. Yo no sería capaz de dar un paso más. Si quieren alcanzarnos, no harán. Si tienen olfato de perra de presa. Solo... Solo acabamos un último esfuerzo. ¡Vamos! Que te vayas tú si quieres. Y así te enteras de una puta vez que me molen hasta las tetas. Te agradecería que no fueras tan vulgar. Vulgar yo. Vulgar. Me tienes harta. Me tienes harta. Vomito la humedad cuando todo lo resuelves con tu culo y tus tetas. ¡Ah! ¡Mira! Ni que te los hubieras comido. ¡Por el amor de Dios! ¡Separemos! ¡Separemos! ¡Y si vamos a seguir juntos, que sea como Dios manda! Un silencio de miedo se posa en el instante. Yo... yo me quedo. Y yo... Está bien. Nos quedaos. La brisa... La brisa quiere mercer un sueño que no llega. Miedo a dormir. O sea que la noche trae una venganza sin sentido. La luna sale para velar sus recuerdos. La luna es un pozo chico. Las flores no valen nada. La luna es un pozo chico. Las flores no valen nada. La luna es un pozo chico. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue qué? ¿Que cómo sacaron? Yo daba de mamar a mi pequeña. A mí que esperaron en la puerta de la escuela. Mi tiempo me dieron. Me la arrancaron de mis pechos y me sacaron a la calle. Toda la vecindad mirando. Y nadie... nadie tuvo el valor de decir nada. ¡Casi mejor! Yo voy a decir detrás de mí. ¡Puta! ¡Puta! ¡Que pelen a la puta! ¡Amarquista! ¡Que pelen a la puta! Y el circo en la plaza. Y no tuvimos el valor. El valor de mirarnos las unas a las otras. Demasiada vergüenza. Para sostenernos la mirada. ¿Y qué hemos hecho para merecernos esto? Pues algo tenemos que haber hecho para que nos humillen de esta manera. ¡No! ¡Creer en algo no es un delito! ¡Ay, por Dios! ¡Pero si yo solamente he creído en mi casa, en los míos, en mis hijos! ¡El único delito que yo he cometido ha sido ser la mujer de mi marido! ¡De lo que debería sentirte muy orgullosa! ¿Orgullosa de qué? ¿De qué? ¿Eso? ¿Estar tirada con vosotras en la culeta? ¿Orgullosa de qué? ¿De qué? Va desanudando con temblor de manos el pañuelo que le cubre la cabeza. Olvido hace exactamente lo mismo. Mira. ¿Ves? ¿Ves? ¡Este! ¡Este es el resultado de su libertad! ¡Esto! ¡Esto! ¡Sí! ¡Marcadas! ¡Marcadas como animales! Para que nos vean llegar. En un recuerdo cruel, tararé un ritmo de humillación. ¡Pelona! 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 Nunca me había sentido tan desnuda. ¡Un mechón! ¡Cla! ¡Otro mechón! ¡Cla! ¡Otro mechón! ¡Cla! ¡Hijos de pura! ¡Cla! 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 Soniloquio de grito! Fragmento. ¡Cla! Y así mire el mundo captando soledades, miedos, esos con los que todos andamos a cuestas, con las mismas miserias, esperanzas, tedios e ilusiones que todos los vecinos. Y Juan miró la vida elevándola con su poesía. Juan miró la vida elevada con su poesía. Juan miró la vida elevada con su poesía. Gracias. 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 Gracias.